Subir de nivel en el pase de batalla de Fortnite parece algo imposible y tardado, pero con este video se les hará más rápido y divertido acercarnos al nivel 100 para desbloquear todas esas jugosas recompensas del pase de batalla. Lo que debemos hacer es completar las misiones que se nos presentan justo en la viñeta de misiones del menú de la lobby. Ahí observamos la primera misión de historia, la cual si completamos nos dará recompensa de XP. Debemos prestar especial atención a otro tipo de misiones llamadas metas, las cuales no debemos subestimar y como les dije siempre tener presentes porque son desafíos que deberemos completar partida tras partida. Por ejemplo, darle las gracias al conductor del autobús al iniciar la partida varias veces. No debemos olvidar estas submisiones que tendremos para hacer. En el menú de misiones podemos seleccionar la misión que queremos seguir y algunas veces el mapa nos mostrará la localidad de los objetivos a cumplir incluso dentro de la partida si hemos activado seguir la misión. Así que activamos seguir la misión para la misión de historia etapa 1, donde debemos caer en una fuente del oráculo y activarla. Estas fuentes están ubicadas en varios lugares del mapa, como lo es el monte Olimpo, a un costado de localidad locomotora, a un costado del inframundo, a un costado de la plaza placentera. Mi recomendación amigos es que en cuanto caigan recojan un arma, un escudo y limpien la zona de enemigos porque si no quedamos expuestos al momento de activar esta misión. Así que vamos soldado, por riesgoso que parezca la recompensa será muy grande. Una vez que escuchamos a la graciosa voz del oráculo, podremos completar más desafíos alrededor del mapa. Estos desafíos son los desafíos de fuerza y de agilidad. El primer desafío es el de agilidad, el cual lo encontraremos en carretes conservados. Mi recomendación es la misma, primero lutea, llena tu barra de escudo y después extermina a cualquier insecto que se haya atrevido a cruzarse en tu camino. Gracias a esto podremos activar sin complicaciones el desafío. La verdad es que este desafío es muy fácil de completar el recorrido que nos ponen, solamente debemos usar el sprint y la barrida y ya está, no necesitamos ningún ítem en especial. El segundo desafío es el desafío de fuerza y para completarlo debemos hacerlo en Villa Viñedo o Mansión Majestuosa, se ubica en cualquiera de estas dos localidades. Y si amigos, completarlo será tan fácil como prepararnos un sándwich de queso manchego y suscribirnos al canal. Lo que debemos hacer es seguir la misma táctica del desafío pasado que es lutear, llenar la barra de escudo y matar despiadadamente a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Y una vez hecho esto, activar el desafío. Una vez activado, lo que vamos a necesitar hacer es destruir rápidamente 15 objetos, así que saca tu arma preferida, tus granadas o tu pico y destruye todo a tu paso hasta destruir 15 objetos rápidamente antes de 30 segundos me parece. Después de completar este desafío de fuerza amigos, se nos desbloqueará el desafío de sabiduría, al cual deberemos dirigirnos rápidamente. Este desafío consiste en ir de nuevo a la fuente que, bueno, ya puede estar situada en el Monte Olimpo, al lado de Plaza Placentera, al lado del Inframundo o al lado de Localidad Locomotora. Como en el primer desafío debemos de ir a una de estas fuentes, interactuar con la fuente y ahí se nos preguntará acerca de una pregunta que es ¿Qué alimento consumen los dioses? Al cual nosotros responderemos que comen bananas, es lo que comen los dioses, bananas, así es, eso tenemos que responder amigos. Y así completaremos el desafío de sabiduría banda. Entonces ya se la saben, han completado los desafíos tanto de fuerza, de agilidad y de sabiduría. El siguiente es el desafío contra Hades. Y así amigos, completando estos desafíos, es como estaremos avanzando en las misiones del pase de batalla y subiendo nuestra experiencia de forma divertida. Espero les haya gustado, yo soy Rezo y Burger, nos vemos en el siguiente video amigos, hasta la próxima. No olvides que puedes jugar partidas privadas conmigo, ya sea en squad o pvps con diferentes amigos. Tienes que suscribirte, activar la campanita para que sepas cuando estoy haciendo estos streaming y en el streaming comentar tu Gamertag. Hasta la próxima amigos, nos vemos.